¡Oye! ¡Adiós, guacate, muchachos! ¡Ese grito de guacate que no se escucha! ¡Ok! Queremos, albergar el riso con la música, agradecerle a los tocas de Evening, con los kibes de arena, por lo menos invitados, por primera vez, sus amigos me van a rendir cada uno de ellos, que ha sido el cielo de los otros muchachos, ¡Puro guacacacompa! Los hacieron los muchachos a todos ustedes, a todos los cuadernos múltiples, a todos los únicos de la música, y cuando vengan, a los cristianos, ¡Sanquen sus camitas! ¡Y pasamos con la bien, se vengan los muchachos! ¡En que se contene! ¡Se vengan con la hija de la cultura! ¡Sanquen sus camas! ¡A... ¡Qué politica! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!